Me miraste temble, 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 con tus ojos conecté, temble, temble, suavecito al oído Fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde era y hoy yo te vuelvo a ver Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llamo, mamita linda, ay cómo te llamo, cosita buena No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané, tú lo siento y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pare, no te quite dale dale, fue instantáneo Me miró, me miró, vino a hablarme claro y de frente, instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale buena suerte Suavecito al oído fue que yo te pregunté, dime cómo, cuándo y dónde era y hoy yo te vuelvo a ver Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llamo, mamita linda, ay cómo te llamo, cosita buena Me miraste, te miré, temblé y temblé, con tus ojos conmigo, temblé y temblé Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Tua la vida que te busqué, buena suerte que te encontré, enchulado en un dos por tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llamo, mamita linda, ay cómo te llamo, cosita buena Cómo te llamo